es toda la razón es lo que estoy dispuesto a dejar de hacer ¿te fijas? hay cosas que yo no estoy dispuesto a dejar de hacer, entonces pero imagina lo que te decía, hacer algo tan específico no hay mercado para eso, ¿quién me va a ir a escuchar? mi mamá, mi papá, mi esposa y mi hijo, listo cinco personas, un amigo, el compositor ya, entonces ¿qué podríamos pensar? bueno, muchas veces me lo dijeron, pero si tú empiezas a hacer cosas un poquito más comerciales, más tradicionales ok, yo no estoy dispuesto a hacer eso, porque en esto no, ¿te fijas? entonces, la integridad propia y luego, que para mí es fundamental la integridad con colegas, que uno lo puede decir y eso puede ser un poco anecdótico, pero no la cantidad bueno, tú sabes, debes saber pero la cantidad de historias de gente, amigos, que estafan a otros, ya sea con recursos pecuniarios, con ideas, el robo de ideas y ahí viene también, por supuesto, la protección al derecho de autor inscribirse, tanto localmente como internacionalmente registrar las ideas las marcas, eso es fundamental fundamental, lo viví lo vi y creo que, por lo mismo, para mí la integridad es algo fundamental tal cual, tal cual hay coincido, al 100% total tal 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 Gracias.